Un momento de reflexión con la voz del Pastor Décimo octavo domingo del tiempo ordinario Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Y por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo Es el pan que el Señor les da de comer Palabra de Dios El Señor les dio pan del cielo Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor Su poder Pero dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná Les dio pan del cielo El hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios Hermanos Esto es lo que digo y aseguro en el Señor Que no caminen ya, como es el caso de los gentiles En la vaciedad de sus ideas Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo Si es que lo han oído a Él Y han sido adoctrinados en Él Conforme a la verdad que hay en Jesús Despójense del hombre viejo Y de su anterior modo de vida Corrompido por sus apetencias seductoras Renuévense en la mente y en el espíritu Y revístanse de la nueva condición humana Creada a imagen de Dios Justicia y santidad verdaderas Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús Ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Me buscan no porque han visto signos Sino porque comieron pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios es esta Que crean en el que Él ha enviado Le replicaron ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les replicó En verdad, en verdad les digo No fue Moisés quien les dio pan del cielo Sino que es mi Padre El que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed jamás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Después de haber reflexionado Sobre la multiplicación de los panes En el Evangelio de San Juan En el capítulo sexto Hoy se nos abre una perspectiva Para comprender una vez más Cómo Jesús es fuente de vida De amor, de fe y de esperanza En Cafarnaún Jesús ofrece a sus discípulos Y a la multitud El discurso del pan de vida Recuerden ustedes Que cuando hablamos De la multiplicación de los panes Terminaba el evangelista Juan Recordándonos Que se recogieron Doce cestos llenos Y habíamos dicho Cómo pasar De ese número siete De la totalidad Cinco panes y dos peces A la plenitud El número doce Que nos recuerda A las doce tribus de Israel Pues bien Este discurso es muy importante Porque hablar del pan vivo Que ha bajado del cielo Es recordar Que Jesucristo En su encarnación Ha compartido Nuestra condición humana Menos el pecado Dios ha hablado A la humanidad Como dice la carta A los hebreos Primero Nos ha hablado Por medio De los patriarcas Luego Por medio De los profetas Y en la última De las edades Dios nos ha hablado Por medio De su hijo Jesucristo Él es el verbo Encarnado El que existía Desde siempre Al escuchar Este texto Del evangelio De San Juan Fijémonos En varios elementos Muy interesantes En primer lugar Muchos buscan A Jesús Porque han visto Los signos Que ha realizado Como la multiplicación De los panes Y por eso le preguntan Maestro ¿Cuándo has venido aquí? Y Jesús De una manera solemne Les dice En verdad En verdad Les digo Me buscan No porque han visto signos Sino porque comieron Pan hasta sacerdote Aquí hay una primera lección El Señor Le muestra a sus oyentes La importancia De no quedarse Solo con el pan material Trabajen No por el alimento Que perece Sino por el alimento Que perdura Para la vida eterna Y ya en otros pasajes Bíblicos El mismo Jesús Le dice A sus contemporáneos Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Se le dará Por añadidura No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y de hecho Cuando rezamos La oración del Padre Nuestro Que decimos Padre Nuestro Danos el pan De cada día Le pedimos al Señor Que no nos falte El pan material Pero no nos puede faltar Este pan espiritual Este pan Que perdura Para la vida eterna Aquí ya hay Un anuncio De lo que será El sacramento De la Eucaristía Porque El pan de la palabra Y el pan de la Eucaristía En el sacramento Que los cristianos Celebramos Viene a fortalecer Nuestra vida Humana Y espiritual Hay una cosa Que llama la atención Y es la pregunta Que hacen Aquellos Hombres De su tiempo ¿Y qué tenemos que hacer Para realizar Las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué signo Haces tú Para que veamos Y creamos en ti? Quizás no sería Comprensible ¿Cómo están pidiendo signos? ¿Cómo están pidiendo Manifestaciones Si acaban De participar Del milagro De la multiplicación De los panes? Algunos Comentaristas dicen Que a San Juan Lo que le gusta Es enfatizar Precisamente En estos Acontecimientos Aquí hay un énfasis Lo que se quiere Hacer entender Es que Jesús realmente Es el pan de vida Que ha vacado Del cielo Y luego También aquellos Contemporianos De Jesús Le hacen saber Nuestros padres Comieron del maná En el desierto Pan del cielo Les dio De comer Y Jesús les dice No fue Moisés El que les dio El pan del cielo Sino El mismo Dios El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Que es un Dios De vivos Y no de muertos Y por eso Permítanme ahora Centrar la atención En lo que significa En lo que significa Maná En la primera lectura Del libro del éxodo Al terminar Viene la pregunta Cuando los judíos Han comido Codornices Y han comido El maná Y hacen una pregunta ¿Qué es esto? Esa expresión ¿Qué es esto? Es lo que significa El maná Y de hecho Moisés Termina diciendo Es el pan Que el Señor Les da de comer El pueblo de Israel En el desierto Ha vivido una experiencia De fidelidad E infidelidad De fidelidad En el camino De seguimiento Al Señor Pero a la vez De rebeldía Y resistencia Contra el Señor En algún momento El pueblo de Israel Se ha quedado sin agua Ya llevan tres días sin agua Y protestan contra Yahvé Y protestan contra Moisés Y el Señor Le indica a Moisés Que es lo que tiene que hacer Moisés descubre un madero Y lo lanza En medio de unas aguas amargas Que los judíos han encontrado Y las aguas se vuelven Aguas dulces Eso manifiesta Una vez más Que Dios Es fuente de la vida Y que no se olvida De sus hijos Pues bien Ahora El pueblo Tiene hambre Y entonces Lo que hace Es rebelarse Contra Yahvé Y reclamarle A Moisés Miren La expresión del pueblo Ojalá hubiéramos muerto A manos del Señor En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos Alrededor de la olla De carne Y comíamos pan Hasta hartarnos Hay un anhelo De regresar A la esclavitud Han salido De la esclavitud Por la mano poderosa Y el brazo extendido Y la acción De amor de Dios Pero el pueblo Añora Esa esclavitud En Egipto Es extraño Y sin embargo El Señor Oye el clamor Del pueblo Y le envía Las codornices Para que puedan Comer en la tarde Carne suficiente Y le envía En la mañana El maná El maná Son secreciones Blanquecinas Que se producen En los tamariscos Del desierto Y obviamente Aquí habla De cómo Cuando se evaporó La capa de rocío Apareció en la superficie Del desierto Un polvo fino Como escamas Parecido a la escarcha Sobre la tierra Por eso algunos dicen Que no era solamente Un fenómeno natural Aquí hay algo más Que un fenómeno natural Porque esos fenómenos naturales Se podrían producir Eventualmente Pero lo extraño Es que el Señor Yahvé Le da De comer Al pueblo de Israel Durante un periodo Extenso Por la mañana El maná Y por la tarde Las codornices Que vienen En desbandada Y es más fácil Casarlas Porque vienen agotadas Y vienen cansadas Y hay un elemento Bien interesante La orden que el Señor Da Y es que Tienen que coger La ración Para cada día Señor Danos el pan De cada día Si toman Algo de más Va a suceder Algo extraño Y es que Al día siguiente Va a amanecer Esa carne Podrida O llena de gusanos Pero no sucede así Cuando El sexto día Tienen que Recoger doble ración Porque el sábado No se trabaja Entonces Ese día Si se conserva Ese alimento Para los judíos Especial Ese signo Porque eso Manifiesta una vez más Como el corazón Del hombre Tiene que ser Un corazón Generoso Y como cuando Nos llenamos De ambición Lo que hacemos Es destruir Esa belleza De Dios Que hay en nuestra vida Y por lo tanto Afear Las relaciones Interpersonales Queridos hermanos Al hacer un recorrido Por esta palabra Que hemos Proclamado Podríamos decir Entonces ¿Y qué es lo que Nos enseña Esta palabra Hoy a nosotros? Al final Del evangelio De San Juan Aquellos Hombres Le dicen A Jesús Señor Danos siempre De este pan ¿A qué se les parece? ¿Recuerdan ustedes El encuentro de Jesús Con la samaritana En el pozo De Ciccuen? Se parece precisamente A la solicitud De aquella mujer Señor Dame de esa agua Para no tener más sed Para no tener que venir A este pozo A sacar agua Es el clamor De aquella mujer Pero también Es el clamor nuestro Cuando le decimos Al Señor Que nos dé Ese pan De cada día Y el Señor ¿Qué respuesta le da? Yo soy El pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed jamás Quisiera dejar Dos lecciones En el corazón En primer lugar Entender Que la Eucaristía Que celebramos Los cristianos Es un sacramento Maravilloso ¿Qué tanto valor Le das tú A la Eucaristía? Hemos hablado hoy Que ese pan vivo Bajado del cielo Hemos hablado hoy De ese maná Que el Señor Le ha dado al pueblo de Israel Son un anticipo De la Eucaristía ¿Qué valor le das tú A la Eucaristía? La Eucaristía Es un sacramento En el que Cristo se hace presente En su cuerpo Sangre, alma Y divinidad Lo entiendes Lo aceptas Lo vives Porque a veces Yo siento que Los cristianos No valoramos Suficientemente La Eucaristía Y por eso Cuando se cometen abusos Contra la liturgia Y especialmente Contra la Eucaristía Termina sufriendo El pueblo de Dios Porque la Iglesia Vive de la Eucaristía Y porque la misma Eucaristía Que yo celebro Aquí En este territorio Nacional Es la misma Eucaristía Que celebra El Papa En Roma Y ahí Hay una comunión De Iglesia Por lo tanto Yo como Obispo Y el sacerdote En su parroquia Tienen que cuidar Esa liturgia Que conduzca Al pueblo A una experiencia Profunda Del amor De Dios Y no que genere Confusión Zosobra Y miedo A la Eucaristía No hay que meterle Nada raro A la Eucaristía No hay que introducirle Cosas extrañas La Eucaristía Por sí sola Habla Porque está llena De signos Está llena De símbolos Porque en ella Comemos ese alimento Espiritual Y bebemos Esa sangre espiritual Que nutre Nuestra alma Y que le da fuerza A nuestra vida Cuando participamos De la Eucaristía Nos llenamos De vitalidad Y eso es lo que nos permite Después Cuando el sacerdote dice Pueden irse en paz Enfrentarnos A las dificultades De la vida Son muchas las dificultades Hay muchas resistencias En nuestra vida A veces nos rebelamos Ante las situaciones adversas Muchas veces No sabemos Cómo actuar Y por eso Cuando tenemos Esa energía espiritual Podemos decirle al Señor Señor aquí estoy Y aquí estoy Dispuesto a hacer Tu santa voluntad Y terminamos Viviendo una fidelidad En ese camino De la voluntad Del Señor Lejos por ejemplo De cometer Equivocaciones Que nos hagan sufrir Atentos A tomar decisiones Que puedan Encaminarse Por la recta intención La búsqueda De la justicia De la paz De la solidaridad Que genere Esperanza En nuestra vida Y en nuestra historia Y hay una segunda lección Muy importante Y es que Para entender La Eucaristía Para entender Los sacramentos Que han sido instituidos Por Cristo Se requiere la fe Solo desde la fe Podemos entender Este misterio Del amor de Dios Si estuvieron atentos A la explicación Sobre el maná Ahí hay Una experiencia Profunda de fe Del pueblo de Israel Porque no se quedaron Simplemente contemplando Un fenómeno natural Sino que fueron Más allá Y se dieron cuenta Que el que les daba De comer Era el mismo Dios Quizás ellos Interpretaron Al inicio Que era Moisés Pero era Dios El que les estaba dando El pan de la vida Y ahora En el Nuevo Testamento En este trozo Del Evangelio de San Juan Reconocer a Jesús Como el pan vivo Que ha bajado del cielo Es reconocer que Cristo Es el verbo encarnado Y es reconocer Que la encarnación Va unida a la cruz Y que por lo tanto El mismo que ha nacido En la pesebrera de Belén Es el mismo Que ha muerto en la cruz Y ha resucitado ¿Para qué? Para darnos vida Y vida en abundancia Eso solo se entiende Por la fe Queridos hermanos Cuando tú aprendes A mirar todo A través del prisma De la fe Cuando aprendes A mirar la vida Y los acontecimientos De la vida Con las pupilas De Jesús Cuando eres capaz De hacer una lectura De los signos De los tiempos Eres capaz De preguntar Señor ¿Qué tengo que hacer? Y soy capaz De vivir Una lectura de fe En mi propia vida ¿Qué haría Jesús Ante esta decisión Que tengo que tomar? ¿Qué haría Jesús Ante esta realidad Frente a la cual Yo estoy ubicado hoy? ¿Qué haría Jesús Frente a esta relación Tan difícil Que estoy viviendo ahora Con mi esposa O con mi esposo? ¿Qué haría Jesús Ante esta dificultad Por la que estoy atravesando Con mi familia Con mi hogar? ¿Qué haría Jesús Ante este problema Que tengo Frente a mi trabajo Con mis compañeros De trabajo? ¿Qué haría Jesús Frente al dilema De la vida A veces pierdo El sentido Pierdo el norte De mi vida ¿Qué haría Jesús Cuando siento Que me estoy llenando De egoísmo Me estoy llenando De arrogancia Y de soberbia ¿Qué haría Jesús En este caso? Y esa lectura de fe Te ayudará a encontrar El camino Que te va a dar La vida misma No olvidemos Queridos hermanos Jesucristo es el camino La verdad y la vida El que se ha presentado Ahora como el pan vivo Que ha vacado del cielo Viene para estar junto a ti Para estar junto a mí Para llenar nuestros corazones De sentido Y para recordarnos Que realmente Dios es amor Vamos a vivir este día Con pasión Y hagamos que esta semana Sea una semana En la que florezcan Las virtudes de la paz El amor La justicia La reconciliación Y el perdón Que el Señor Les bendiga Hoy y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales De la Comunicaciones Fue una producción De la Comunicaciones De la Comunicaciones Gracias.